Hola, bienvenidos de nuevo a Tutoriales Android, me llamo Paco Barco Hoy en día tenemos muchas alternativas a WhatsApp Tenemos Telegram, tenemos Signal, tenemos Messenger Pero no hemos tenido en cuenta una aplicación que viene preinstalada en todos nuestros móviles Android Que se llama Mensajes de Google En este vídeo os voy a mostrar todo lo que podemos hacer con esta aplicación Así que una pequeña intro y empezamos Muy bien, empezamos Todos pensamos que con esta aplicación, la de mensajes de Google Solo podemos enviar mensajes SMS y que nos cobran por ellos Pero también podemos habilitar las funciones de chat Que es un protocolo RCS, Servicio de Comunicación Enriquecido O Rich Communication Service en inglés Y es un protocolo que usa las otras alternativas para chatear gratis y sustituir a los SMS Ahora os voy a explicar como podéis habilitar esa función en la aplicación de mensajes de Google Bueno, empezamos Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en la aplicación de mensajes de Google Vale, en la pantalla principal es muy sencillita Como otras aplicaciones de mensajería Simplemente iniciar chat o los chat que tengas abiertos Vamos a ir a los tres puntitos de aquí arriba Y vamos a ir a ajustes, aquí abajo Aquí tenemos las funciones de chat que es la primera de las opciones que hay Si le damos ahí, veremos que la segunda de las opciones te pone habilitar funciones de chat Usar wifi o datos para enviar mensajes cuando estén disponibles Después tenemos otras dos opciones Que es como por ejemplo el WhatsApp Enviar confirmaciones de lectura Que permite que otro usuario sepa que ha leído sus mensajes O mostrar indicadores de escritura Que permiten que otro usuario sepa que está escribiendo Vale, como cuando un WhatsApp escribe Y por escribiendo pues lo mismo Es prácticamente lo mismo Entonces como veis ya tengo conectado yo las funciones de chat Vamos a ver si queréis como funciona Porque tengo aquí otro teléfono Y me voy a enviar un mensajito para que veáis como funciona esto Lo primero que os voy a comentar Es que si aquí abajo en el cuadrado de describir pone mensaje de chat Es que tienes habilitado las funciones de chat Vale, si te pusiera mensaje de SMS Entonces no lo tendrías habilitado Y entonces si que te cobrarían por cada mensaje Pero a tener habilitado los mensajes de chat Es como si fuera el WhatsApp Es gratis Mientras tenga wifi y conexión de datos No hay ningún problema Voy a ver Venga, me mando un mensajito Y como veis ya me ha aparecido aquí Y después ya tenemos la opción de contestar Pues igual que en WhatsApp Podemos mandar emoticonos, imágenes Es prácticamente lo mismo Lo que tiene una función muy chula Y es que voy a mandarme otro mensaje Y tiene lo que son las burbujas Vais a ver a la continuación ¿Veis? Sale una burbuja en la cual te pone Quien es repitente que te ha mandado el mensaje Y el mensaje Esta burbuja la puedes mover O la puedes eliminar moviéndola aquí a la X Ahora os explicaré como se Como se puede activar las burbujas Vamos otra vez a mensajes Vale, volvemos atrás Y lo vamos otra vez a ajustes Y entonces aquí veis como en la tercera opción Tenemos burbujas Si le damos a burbujas y lo activamos Nos saldría de la forma que hemos visto anteriormente Después tenemos la protección contra spam ¿Vale? Para que no nos envíen mensaje fraudulento Ni nada de eso Y después tenemos ajustes avanzados Después ya tenemos un montón de Bueno, pues eso Cargar de MMS automáticamente Mensajes de grupo La verdad que es una aplicación Que para sustituir al WhatsApp Está bastante, bastante bien Y creo que incluso funciona mucho más rápida Que WhatsApp en algunas ocasiones WhatsApp, Telegram, Signal Porque al ser de Google Digamos la comunicación es más fluida Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadme un like No olvidéis suscribiros al canal Y en el próximo vídeo os voy a traer Cómo utilizar todos los gestos en un móvil Xiaomi ¿Vale? Todas las opciones que tienen los gestos de Xiaomi Así que no os perdáis el próximo vídeo ¡Hasta luego!